Génesis capítulo 19 Destrucción de Sodoma y Gomorra Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo Ahora mis señores os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino Y ellos respondieron No Que en la calle nos quedaremos esta noche Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron Pero antes que se acostasen rodearon la casa los hombres de la ciudad los varones de Sodoma todo el pueblo junto desde el más joven hasta el más viejo y llamaron a Lot y le dijeron ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo Os ruego hermanos míos que no hagáis tal maldad He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón Os las sacaré fuera y haced de ella como bien os pareciere solamente que a estos varones no hagáis nada pues que vinieron a la sombra de mi tejado Y ellos respondieron Quita allá Y añadieron Vino este extraño para habitar entre nosotros Y habrá de erigirse en juez Ahora te haremos más mal que a ellos Y hacían gran violencia al varón a Lot y se acercaron para romper la puerta Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor de manera que se fatigaban buscando la puerta Y dijeron los varones a Lot ¿Tienes aquí alguno más? Yernos Y tus hijos Y tus hijas Y todo lo que tienes en la ciudad Sácalo desde este lugar Porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová Por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo Entonces salió Lot y habló a sus yernos los que habían de tomar sus hijas y les dijo Levantaos salid de este lugar porque Jehová va a destruir esta ciudad Mas pareció a sus yernos como que se burlaba Y al rayar el alba los ángeles daban prisa a Lot diciendo Levántate toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad Y deteniéndose él Los varones Hacieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas según la misericordia de Jehová para con él Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad Y cuando los hubieron llevado fuera dijeron Escapa por tu vida No mires tras ti Ni pares en toda esta llanura Escapa al monte No sea que perezcas Pero Lot les dijo No Yo os ruego señores míos Que aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida Mas yo no podré escapar al monte No sea que me alcance el mal y muera Y aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá la cual es pequeña Dejadme escapar ahora allá No es ella pequeña y salvaré mi vida Y le respondió Y aquí he recibido también tu súplica sobre esto y no destruiré la ciudad de que has hablado Date prisa escapa allá porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura y miró y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno así así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba pero Lot subió de Zohar y moró en el monte y sus dos hijas con él porque tuvo miedo de quedarse en Zohar y habitó en una cueva él y sus dos hijas entonces la mayor dijo a la menor nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra ven demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia y dieron a beber vino a su padre aquella noche y entró la mayor y durmió con su padre más él no sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó el día siguiente dijo la mayor a la menor he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre démosle a beber vino también esta noche y entra y duerme con él para que conservemos de nuestro padre descendencia y dieron a beber vino a su padre también aquella noche y se levantó la menor y durmió con él pero él no echó de ver cuando se acostó ella ni cuando se levantó y las dos hijas de Lot concibieron de su padre y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab el cual es madre de los Moabitas hasta hoy y